Me quedé con las ganas, como en Toran Vázquez, mi raza, espero les guste, che le compa Lalo Era muchachita con pelo rizado, cuando estaba manejando en la ciudad Las dosis me matan por saber su nombre, me bajé de la troca y me fui a acercar No se acerque el muchachito, que me puedo enamorar Me dijo sonriente porque tanta prisa, y yo de nervioso no pude ni hablar Se miraba hermosa, era toda una dama, tal como me lo describía mi mamá Así como están hermosas, te pueden perjudicar ¿Cómo se llama? Yo quiero saber, y de dónde viene usted Será bajada del cielo de él, puede que eso sea tal vez Ella no me dijo nada, solo me sobró y se fue Y me quedé con las ganas de saber si le guste Allá en la frontera me fui a pagar un baile Qué casualidad que hasta me la encontré, no pensé dos veces y invité a bailarla Ella muy coqueta se dejó querer, y entre canciones bonitas Hasta creen que la besé, hasta creen que la besé ¿Cómo se llama? Yo quiero saber, y de dónde viene usted Será bajada del cielo de él, puede que eso sea tal vez Ella no me dijo nada, solo me sobró y se fue Y me quedé con las ganas de saber si le guste Y me quedé con las ganas de saber si le guste